Música Cuando mires Señor conforma nuestras obras, Señor miralo, conforma tu misericordia, porque tu eres manantial de amor Cuando mires Señor conforma nuestras obras, Señor miralo, conforma tu misericordia, porque tu eres manantial de amor Unos a otro, vamos hermano, alejarnos, pues se verán en la doctrina del Señor Es necesario que sigamos luchando, que lo valiente es el reino de Dios Cuántas veces hemos llorado, que eres arrepentido del Señor Una vez no descuidado, mi hermano Estamos en el cielo y al mundo rechazando, que lo valiente es el reino de Dios Cuando mires Señor conforma nuestras obras, Señor miralo, conforma tu misericordia, porque tu eres manantial de amor Cuando mires Señor conforma nuestras obras, Señor miralo, por favor, conforma tu misericordia, porque tu eres manantial de amor Unos a otro, vamos hermano, alejarnos, perseverando la doctrina del Señor Es necesario que sigamos luchando, que lo valiente es el reino de Dios Oh, 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 oh